Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundiera en el llanto, mi amor y mi sueño, no es cierto que no Te importó que grites de rodillas, no me hagas sentir de este modo Y querés que me olvides de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo quien te hubiese mentido, quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad de los labios, no es cierto que harías lo mismo que yo Te callás porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás